Están los opositores del PRIAM desesperados, desesperados. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Porque Morena va a galoparte rumbo al triunfo en México, en Veracruz y en todos los estados donde va a haber gubernatura. Entonces, vamos a ganar compañeros, vamos a ganar. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Y están desesperados y se nota, miren, todos los días, todos los días inventan mentiras. Mentiras, o sea, pero ya desesperados. En redes sociales, en México, en la televisión, en los noticieros, todos los días. Como se les cayó una gran campaña que les costó mucho dinero, porque salir en la televisión no cuesta un peso. O una plana en el Reforma o en el Universal, no es gratis. No es gratis. Y ellos han gastado mucho dinero en decir mentiras, en difamarme. No es gratis. No es gratis. No me deceivey. Pero no te ayudan, estamos gratis. Y cuándoال si Cruzado tiene mentiras de